cuando me preguntan quién soy sólo hay una respuesta rafael el de siempre y eso que en 60 años me ha dado tiempo para ser crúmer cantante melódico indie artista pop y para gustar en rusia en latinoamérica en eeuu aquí allá para levantar al público en los teatros auditorios festivales he actuado con grandes artistas líricos y también agujeros con orquestas sinfónicas y hasta res sinfónica y con mariachis también pero cambiar 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 yo no he cambiado yo lo que sí hago es reciclar como el vídeo para seguir siendo el mismo rafael el de linares sí rafael